Bueno gente, mira, os tengo que mostrar un vídeo de esta mañana Un tío que era también español En el equipo, estábamos en el mapa de estadio, ¿no? Era una partida para poner de fondo, pero al final me iba a quedar así como vídeo tal y cual Tío, empecé a hacer unas cosas, digo, este tío es tonto, tío Empecé a preguntar, me ha hecho una pregunta a nivel personal Digo, este tío es tonto, le he dicho, digo, a ti, ¿qué te importa, tío? O sea, con toda la confianza del mundo, ¿sabes? Literalmente me ha dicho Todavía sigues con la muchacha esa y es en plan, digo Mira, ¿qué te importa, tío? Sí Esta mañana Era español, porque claro, era yo caveira Estábamos en la primera ronda, estaba rumiando tal y cual Se están pegando a un punto, ¿vale? Y el tío no habla ni nada, o sea, no dice nada Me dice, la caveira podría venir a ayudar Le digo, podría hacer un poco de información Porque era la primera que te he escuchado hablar, ¿sabes? Y luego en la siguiente ronda, o la misma ronda, me dice Yo te voy a decir que es con la muchacha esa bajita ¿En serio? Sí, tal cual, tal cual Le digo, ¿a ti qué coño te importa? Digo, qué tonto Yo soy bajita, pero por lo menos no soy imbécil Tal cual, ¿eh? Sí, la anterior se cancela Ponemos esta, ¿vale? El litoral, defensa ¿Con quién vamos, gente? ¿Qué personaje queréis? Con maestro tengo vídeo Creo que sí De ayer Mozzi, Aruni Mira, Mozzi me gusta Aruni, tío, es que Aruni tengo Uff No me gusta nada el personaje Vamos con Mozzi, va Vale, Mozzi Ahora bien, la Aruni o la otra ¿Cuál queréis? Vale, a ver cómo va esto La comando Se suele usar más la otra, ¿eh? Se suele usar más la Aruni Es que la Aruni es muy buena, tío Pasa que la Aruni, para mi gusto No me gusta Porque tira las balas demasiado rápido Y no estoy acostumbrado Sí, dice poco daño y balas Sí, muy pocas balas, tío Me pasa igual Ahora mismo yo sería incapaz de jugar con la Aruni No doy tres balas a un burro de cuatro metros Vamos a poner esto aquí Cuidado, amigo Cuidado, crack Bueno, ahí vamos a pillar uno cien por cien Porque somos unos titanes de poner los Mozzi Ahorita me lo he quedado en la mano Va a reforzar mi entrada Esta ley se iba a poner mil puntos y solo se pusieron veinte El gato guito, eso me pasa a mí con... No sé, cada vez que apoya el citarme pasa lo mismo Va como raro el tema de apostar Pues tienen ahí, es fácil Ya, bueno, si tenéis ahí Aunque tengáis una pistola con una bala Con cinco, pues tenéis suficientes Vale, hemos pillado un drone Ahí estoy Con la información, bro Me falta uno que está en la puerta Me ha quedado seguramente aquí en agua ¡Bueno! ¡They have Cali, be careful! ¡Una Cali! ¿Qué dice el loco? Otro Walter Smythe aquí ¡That karma, bro! Le he hecho el plan They have Cali En plan ellos tienen Cali Y está gritado Idealmente lo han matado un rato después Esa Cali tiene un peligro De hecho, aquí Cali en rancos altos se suele bañar Porque Cali aquí es muy buena En esta posición A ver, tenemos cámara abajo en azules ¿Me mirará el tío la cámara? Obvio que no, la verdad Y además está pillando un pixel a tope, ¿sabes? ¿Una en aqua? España La madre que lo parió Ha visto cuando ha dado la info, ¿no? El papu Ha dado la info de Aquamaru Cuando ya ha entrado hasta su padre en bicicleta No, no, Cali estaba a tope El Cali le ha hecho muy bien De hecho, el objetivo de Cali es hacer eso, ¿sabes? La visión de Cali Literalmente campear ahí Y no hacer nada más Porque ahí tienen un ángulo muy bueno para todo El siste está un poco irritado el chaval este, ¿eh? El Walter Niegelson Vale, vamos a ir igualmente con Moshi, ¿vale? Hemos dicho de ir con Moshi Vayamos con él No me he comprado ninguna skin para este Ah, encima tengo la skin esta Todo que apenas se ve, ¿sabes? La de Quesito No sé si la he respondido ya o no Pero la razón por la que juegas rank es por los tóxicos No, es porque es absurdo jugar rank Que hay demasiado boosteo Y todo el mundo puede llegar a cualquier rango La cual es absurdo Vale, ¿van a hacer el combo Smokey Warden? Sería bastante bueno Para llevarse a la Cali Es que la Cali esa ahí Nos impide bastante movimiento De hecho, tenemos que ir tirando en el suelo O sea, para movernos si queremos Esa Cali es exactamente igual de peligroso Que un Glacier in avión O una Cali in avión, por ejemplo Vamos a ver los troncitos Y es una pena ronda anterior, gente Porque teníamos literalmente Un montonazo de información de cámaras por todos lados Pero por todos lados Pincho listo ¿Qué cojones han reforzado el tío? ¿Qué cojones han reforzado el tío? Esos refuerzos absurdos Y dejan esto que es súper más importante Vale, tienen Cali Sin position Me han metido azules, tío El ángulo que tiene, salenme, tío Vale, hay Cali mismo desde ahí Controla todo, tú Uy, saca la panza ahí de la Sofía, tú, precita ¿Qué metía que estás yo mirando las cámaras, tío? Ah, que se ha ido, ¿no? Que se ha ido Dice que has en el tejado Ese capital Ah Pues dice que has está en tejado ¿Dónde coño está la Cali, tío? La Cali ha muerto, entonces Vamos a suponer que Cali ha muerto, va Vale, esa es en tejado Y capitán Vale, Cali ha muerto, entonces Pero en principio no estaba Ahora sí Apego un salto doble Muerto, falta el capi Qué susto, me ha pegado, tío Sabías que Aqua Amaru Es que lo peor El tío este que ha dicho la info de Amaru Cuando literalmente hay un tío que ha entrado Cinco metros más para adelante, ¿sabes? No tiene sentido Aqua Amaru Voy a quedarme por fuera, ¿eh, gente? Me he quedado todo el rato Bueno, es que estamos en cocina, espérate Pero sí, ya se ha calmado, tío Desde que Cali le ha pegado el tronchaco Se ha quedado ahí relajado Tranquilito ¿Por qué te llamas Carmelo? ¡Fausto! Porque es mi apellido, Titán Yo ya estaba jugando las rankees en plata Ahora, literal, nos tocó un pavo En platino 3, patino 2 Busteándose con unos unrankees Que igual eran cobres o bronces O yo qué sé Y claro Pasó lo que pasó Un tío con BTX Y el resto con casi ninguna Pues eso Con el tema de la vida del cobre Se puede ver bastante claro La de gente que hay de rankeando Para hacer eso Y lo digo por el tema de que hay gente Que hay... Bueno, lo habéis visto en los vídeos Gente que lo que hace Es perder las partidas a propósito Matar a todos y ya está Pues para hacer eso ¿Qué opinas del tema de Andorra? Estructivamente a favor de ellos Andorritas La verdad O sea, es que no hay ningún punto Que pueda rebatirlo La verdad Me da el cuadro para 5, gente Creéis... O sea, creéis que ganaremos Perderemos Lo que no entiendo Para qué se mete a la gente Para irse, tío Qué susto me ha dado, tío Menos más que era llana, eh Y esa no tiene nada que ver No pasa nada, tío No voy a hacer nada No voy a hacer ahí Vale It's Blackbeard, ok? Be careful Cover behind It's Blackbeard con... Hostia Es que voy a abrir con silenciador, tú Eso es perrito, eh También te digo, eh Eso es... Eso es duro What the fuck A ver, entre tú y yo Se la... Se la ha jugado un poquito, eh Entre tú y yo El mute tenías de perder todo el rato, eh ¿Te parece que me ha tirado por la carga, tío? Son second floor Y Tachanka Claro que siempre Me ha tirado por la explosión, tío A uno de vida No sé si hay algo en la puerta O simplemente es por el... Conmocionamiento este Creo que no Nah, Tachanka tranquilo, eh O sea, tranquilo Si tú eres el sol ahí One door Kitchen door Un ping Nah, Tachanka tranquilo, eh Se ha acabado la cuenta que estoy aquí Thank you Yes Iba a decir un chiste Pero igual era un poco... Anti-twist Oh, qué pena, tío Hostia, se le escucha súper roto al micro este Te digo, le llenas se ha quedado dos horas esperando en esa puerta, eh A través de los jugueritos, tú Venga, va Uno, dos Se puede hacer igualmente, eh Vamos a ir con... Hacemos igual que ellos Vamos a ir igual de Trayher que ellos, gente Literalmente Hola, soy ellos Vamos a ir igual de Trayher, va Quieren ir así Contra cuatro Jugaremos igual, amigo No, realmente no Paso de ir con esto, tío Me da un poco de cosa No sé, se empieza como a paralizar parte de la cara Con eso Vamos a ir con un sledge Y a tope Porque he visto un glass Una kali Literalmente personas que se van a quedar campeando ventanas Y nadie va a entrar al punto O sea que... Digo, pues... Tengo que ir con ellos Con la muerte, digo Porque ellos se van a quedar ahí esperando Vale, van a estar o en hookah O en hookah Ahora que están aquí en... En el ático, o sea, en televisión y tal Pues sí, están aquí arriba No, están ahí en hookah Ok, pueden campear los dos bastante finamente Parkour Vaya, eso está mal Eso es muy cierto, dude Muy cierto A ver, Walter Walter Nicholson ¿Será? ¿Nombre y apellido, gente? Fuente, 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 fuente Mierda Se me hace raro ver aquí a alguien Con nombre normal O sea, en plan Un nombre y un apellido Let's go Bueno Vamos a entrar nosotros por la agua A ver si podemos, ¿vale? A ver si los... Los sniperos Matan a algo, ¿vale? Están ya tomando posiciones De atrackal Vamos a comprar una cosita No hay nadie aquí, ¿vale? ¿O qué? Vale, tenemos uno en agua Vale, este me lo puedo enchufar, ¿eh? Vais también a esa cámara ahora mismo Está pesadito Esa es, amigo Se ha quitado, perro Se ha quitado de ahí Pues... Toca hacer Un pequeño All-in, vaya Sin info Porque he perdido todos mis drones Bueno, espérate Si el class mete allí el humo Y avanza Tira, tira el humo Vale, mira, tira el humo Venga, esa es muy buena Si lo quita en el medio Está todo vendido Está todo pescado vendido, ¿eh? Pero qué mierda de humo has tirado, loco ¿Cómo has tirado? ¿Cómo puedes haber tirado un humo tan malo Que no... No veas nada ¿Esto más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nice ¡Pinchito! Oh, básicamente me tenía que quitar el pinchito Y iba por él Porque no lo tenía en ángulo, tío Qué tóxico ese martillazo A ver, es un poco toxiquito Si entre tú y yo Se ha sido tóxico Pero no le he dicho en plan easy Ni nada a los otros pre-chat Que eso sí que hubiera sido tóxico Además ha sido un... Un martillazo Pero con 360 En plan, un doble tóxico Eso sí, te digo El smoke O sea, el smoke digo yo El... El glass Ha tirado un humo Para nada No sé dónde ha tirado el humo Supone que tú tiras el humo Para... Siendo glass A través de él Sí, cuando he visto el humo Estaba como 10 metros más para adelante De donde le he piqueado Y por lo que veo Bueno, no sé Se ha podido llevar la ayuda Sí, puede haber dado Puede haberle dado al tío Todos como monos, ¿eh? Ahí por maletas Tú, viniendo El ya que me murió primero Luego estaba Ilaela un poco Como es que estaba dormido ¿Vale? Y luego vino Echo en un cumple Con la SMS en la mano Digo, con la Berín Digo, perfecto Gente, ¿qué haremos esto? Cuatro para cinco El ataque me gusta Eh... Bueno, me gusta este mapa ¿Vale? No es que me guste y tal Pero bueno Me imagino que irán aquí arriba ¿Vale? Lo que persona normal A tope de azúcar Gente, mira Una cosita Siempre que pedimos pollo y tal ¿Vale? A ver, que a lo mejor Pedimos una vez a la semana Porque no sé Lo pusimos como una pequeña norma Me gusta mucho el pollo El pollo asado y tal Pues siempre que pedimos el pollo Tío No trae O sea, no tienen Coca-Cola cero, tío O sea, hoy en día Que una empresa O cualquier cosilla No tenga Coca-Cola cero Es súper extraño Pues no tienen, tío Y me he dicho Digo, hostia Digo, ¿quiénes de vosotros? O sea, ¿cuántos de vosotros Bebéis Coca-Cola? Si bebéis, ¿vale? Guay What the fuck? ¿Por qué, tío? Bueno, ¿cuántos de vosotros Los que bebáis Coca-Cola Bebéis Coca-Cola normal? Porque yo hace Vamos, yo de normal No bebo Coca-Cola normal O sea, si bebo Coca-Cola Es Coca-Cola cero, tío Si no, nada ¿Por qué ha hecho eso, tío? Están trolleando, tío Ese es el cero, ¿verdad? Es el cero, tío Nada, el cero está trolleando, tío Encima ¿Me he killed you, cero? No sé qué ha dicho Pero vale Ah, ok, ok, ok Susto, me ha pegado Me saca la banda y tú Me necesita costumbre, tú Va, es imposible sacar esta de aquí Bueno, no es imposible Si tomamos el de abajo Vamos a intentar tomar esta gente Ah, sí, ya está metido, tú Parece que sí Ya está metido el enchufo Vaya Mis skills de granaderos No son tan buenas Como recordaba Recordaba que eran malas Pero no tanto Dice que Mossy está en Sunrise ¿Sí? ¿Son córner? ¿Hay 20? Oh Ok Ok ¿Se tirará el otro de la trampilla, tío? No creo Ok Me hacen 20, ¿vale, gente? Uah, ni lo he visto, loco Uah, qué vaca Me ha hecho el Firestein Me ha pegado en la cabecita Pero yo no veía nada, ¿eh? A ver Míralo O sea, me ha pegado un tirito En la frente Se me vería esto El cucurucho, vaya Me la tienes muy buena Oh, lo tiene a la izquierda Oh Nice try, don't worry Nice try Me va a pegar en Toll Capilote, tú Será Tío, no lo he visto De hecho El tiro Tampoco lo he escuchado Estaba demasiado lejos O porque estoy sordo O porque no Vale, van a ir O cocina O televisión, ático, etc Un Blackbeard aquí mola, tío Pero Vamos a coger un Blackbeard Va, vamos a cogerlo Cojamos un Blackbeard Mira, este arma No es que me guste Pero como tenía 3.0 Una mira más avanzada y tal Pues bueno No, a ver El lion lo hizo bastante bien Y lo he dicho Este mató a este Porque según he entendido Era su amigo, ¿vale? Por eso lo mató, etc Digo, bueno Si es amigo no pasa nada Muchas veces entre amigos y tal Nos matamos Porque estamos aquí en Discord Hacemos la coña En plan, ah, no sé Vale, cocina Puede se agapear como un guarrete No sabía que se podía subir arriba, gente Me acabo de entrar ahora, ¿eh? Madre mía No seré El señor de los trones, ¿no? Pues en verdad Aquí bonito el sitio, ¿eh? Okidoki Vaya, podría haber sido el proceso de mejor Vamos directamente Vamos a ir hacia la cocina Va hasta que pique todos los días Para que uno deje de piquear ¿Y eso? Para que un día deje de piquear Y me salga un tío Vale, no hay nada Me gustaría que se abriera sin que What the fuck ¿Qué es eso? Solo garantito, totalmente digo, ¿eh? ¿Ves? Eh, bien calentito, tú Se haruni Uf, Moffit se ha quedado O sea, que ha sacado un toquecito, ¿eh? Voy a picarle yo Cuidado, amiguitita Don't pick No más, don't pick Se la han cargado Vale, son dos Son dos, tres Venga con Sofía Voy contigo, Sofía Hay que darle mucha caña ¿Es un 6 o es un blue bar? ¿Es un blue? No, 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 no No, no, no No hay que disparar y me meto, ¿eh? Oh, eso se hizo Uf, pensaba que estaba a la derecha, tú Y lo escuchó a la derecha Pero estaba afuera ¿Qué haces, tío? Está aquí, tío Al principio es un azul Nooo, la has liado, tío Nice Escucha Gua, pues la había cagado, ¿eh? Pero el tema de novas, tío Mi consejo, ¿vale? Mi consejo Y te digo, no es No es como la voz del papa, ¿vale? Así que no va a misa Es, si un enemigo En esta situación En esta situación, ¿vale? Si el enemigo se cae ahí Y tú no estás en ángulo Ni estás a tiempo de ir a rematarlo Ni te muevas, tío Porque así el defensor Sabe sin O sea, sigue sin saber Donde tú estás, ¿sabes? Porque fíjate Por haber hecho el salto Haber hecho prefire A la nata Porque no se ha venido donde estaba Se ha delatante Pero lo ha hecho bien En resumen lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Ha habido un poquito de coas cola No, te digo He hecho no, digo No, la has liado Pero al final lo ha hecho bien Siempre remontar, ¿eh? Estamos 4 para 5 desde la ronda 1 Yo creo que se puede hacer Pero te digo No me esperaba para nada A la Ela ahí fuera Piqueándome ahí ¿Y eso sabes por qué es? Porque no sabía Donde estaba Donde habían plantado Y he decidido meterme Con la Zofía Que ha muerto nada más entrar yo Por el hecho de que Han matado a Pulse Perdón, han matado a Kla Un Pulse Estando él en la puerta de cocina Vale, la puerta de De suministros Luego se había visto también En puerta principal Como Ela salía Digo, vale Tenemos a Ela en principal Pulse en suministros Tenemos a Arun en punto Digo, solamente queda un tío fuera Digo, entre Zofía y yo Nos comemos al que esté por ahí Pero sí, bueno Le he dicho a Zofía Cuando me lo digo En plan, ¿es inside o es un blue bar? En plan, ¿está dentro O está en barra azul? Dice, no, es en barra azul Digo, vale, ya está La info perfecta Va a decirme, ya está Cuando no está dentro Tengo que preocuparme Solo del que está afuera ¡Oh! ¡Que viene! ¡Arcule! ¡Mierda! ¡Uy, marcha enemigo, tú! ¡Uf! Vale, me he cagado, ¿eh? He salido Bueno, más o menos Tenemos ¡Uy, marcha enemigo! Una planta estática Vale ¡Recargo, cubridme! ¡Recargo, cubridme! Yo siempre que salgo por aquí Es que se pressfire, gente Por si las moscas No me fío Ah, pensé que ya picáis ¿Me ha picado? No, vale Pues Vamos a ver Cómo se puede entrar Desde Acqua, ¿eh? ¿Cómo está esto, tío? ¿Te lo cargan? No me lo creo, tío Vale, bien, bien, bien ¿Pueden salir a ayudarle? Me voy a caer aquí Para ayudarle mientras Para cubrirle Porque si no Voy a droner ahí Para adentro, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto es? Vale, esto es un Valkyrie en blue, ¿ok? Denos más protección Vale, tiene rotación Este es muy bueno para nosotros Claro, no tiene rotación Coño Piquéame Rotaciones No, tío No Qué buen prefire me ha hecho, tío Y no creo que me estuviera viendo, ¿eh? O sea, no creo que tuviera cámara Aquí dentro y tal Sino, simplemente ha hecho Un buen prefire Sí ¿Ves? Ha hecho un buen prefire Y lo peor que no podía hacer Mucho más O sea, o me cargaba El de azul O no pienso en nada Porque El No sé quién ha muerto El Zacher Está vendiendo desde agua Bastante bien Pero solo ha cargado Alguien de allí Tiene que haber sido Más agresivo, tío Venga, compañero Confío en ti, chaval Literalmente, gente Me ha pasado lo mismo aquí antes Me ha asustado Dice ¿De cuándo Valkyrie Tiene impactos? Last season I think Lo tienes, lo tienes Ay, qué pena, otra vez Nice try Otra vez hacen lo mismo, tío Qué pena Otra vez han hecho lo mismo Ay, qué pena ¿Qué hubierais hecho vosotros, gente? En plan, en esa situación ¿Hubierais hecho lo mismo De saltar por encima? En plan, sin saber dónde está, ¿vale? Porque igual está en esa esquina Está en la otra No sé cuál tiempo quedaba Pero A ver, ahora mismo yo en frío No hubiera saltado Hubiera dado la vuelta Y hubiera hecho preferido a todo El pobre, ¿verdad? Eso ya le ha pasado Vete a lo mismo, tío Pero te digo Lo digo esto en frío Porque no estoy en la situación No estoy ni con la tensión De ver que me carga uno Falten cinco segundos Tres, cuatro Otro, uno a uno ¿Qué he cogido ante un Mosi? Un Ali, tío No me da tiempo a coger otro Me quería pillar un personaje rápido ¿Dónde vamos? A Huka Ok Huka Dije, no, me voy al lado Yo también Es que yo me iría por el lado, tío Pero al menos, te lo digo Aquí pensando en frío, ¿eh? Porque muchas veces pasa que Cuando subo los vídeos La gente dice No, Caramelo, ¿por qué has hecho eso? Yo hubiera hecho Digo, ya Estás al mismo ahí, tranquilamente Sentado Sin... ¿Cómo decirlo? Sin la tensión del momento Es decir, que no estás ni jugando No tienes esa tensión de estar... ¿Sabes? Es diferente No se puede saber Cómo actuaría una... Esta partida se pone tensa, en verdad ¿Eh? Joder, macho Eh... No, ok Vale, pues... Solo he reforzado yo Lo que veo, ¿no? Sí, los amigos no quieren reforzar Porque dice que... Les entra una hernia Tengo que decir Aquí en esta partida Estamos haciendo un poco todos, ¿eh? O sea, que no es que estemos Siendo unos paquitos No, no Todos están contribuyendo Eso es bueno Seguramente o me quedo en azules Que va a ser eso Me quedo en azules, sí Ojito a eso Vale ¿Aquí le he disparado? Muchas veces cuando escucho algo raro Directamente hago pressfire algo Madre mía Qué pedazo de ángulo tiene tú, loco Qué pedazo de ángulo tiene Estás tú Que más homocroc ¿Sabes quién es esa gente? Esa es knock A knock no se le detecta Hay muy poquita gente que lo sabe O sea, que sabe eso Knock es counter de alibi They have knock, ¿ok? Hay que aprovechar para moverse ¿Ah, qué pedazo de ángulo? ¿Ah, qué pedazo de ángulo? No, ¿qué pedazo de ángulo? No, ¿qué pedazo de ángulo? Ok 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 Nice Nice No pique, no pique Me tiene que piquear con él, tío Menos mal Tiene que piquear con él, ¿por qué? Porque estaba súper tocado el one-eye Y si pierde, pues la hemos liado Y al menos si yo voy con él, le puedo hacer la refrag Por cierto, como va a recargar ahí Vale, todo o nada, en ataque Estoy por hacer un ruseo y quise lo que Dios quiera Yo ya he contribuido aquí Canta el láser en el arma esta, aunque nunca lo utilicé Es que queda guapísimo el láser, gente Sorry, pero queda demasiado guapo Y cargas Claymore, tú te querés, tío, ponerla Es el colmo de un panadero, tú, no tengo harina Madre mía, pues esto igual Una as con claymore, con las planchas, bueno De hecho, muchas veces todavía me sigue pasando De que me pienso que tengo las secadoras Voy a tirarlas y me quedo con la pancha en la mano Buenas tardes, la verdad De Aaron Kitchen Vale, Aruni Vale, vamos a ir por obras, ¿vale? Ruinas, perdón, se van aquí Eso es una Valkiria, Capkan No, que encima venía a tope Venía a tope, tú Más trampelero A buen pulse Ok, vale, vamos a hacer una cosita Vamos a intentar entrar por La ventana que está al lado de Cyber De Cyber, ¿vale? ¿Por qué le quitaron la flag a Ash? Porque Querían que se usara más la G36 No sé, son cosas absurdas de ello No sé, no sé, no tengo sentido Voy a meter por aquí, ¿vale? Vale No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No, tío Qué pena, loco Qué pena, tío No podía saltar Tenía que gastarme para que no me petara eso, tío Venga, mis chavales Vale, muy buena Planting, just cover Son Kitchendor, kitchendor Back, kitchendor Ay No lo he dicho No te preocupes, chicos Buen trabajo No te preocupes Qué pena, tío Tiene toda la razón el huerte del Nicholson, ¿vale? O sea, lo ha hecho muy bien Sabíamos en todo momento dónde estaba Aquí en la puerta de cocina Se lo hemos dicho Ha sido allí Qué pena, tío Yo te he hecho Cover me in bed